Hola, bienvenidos a Revista Digital, donde abordamos los temas más importantes del ciberespacio, las redes sociales y los medios de comunicación de América Latina y el mundo. Muchas son las reacciones que ha surgido luego de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, escogiera Twitter para hacer el anuncio oficial de sus aspiraciones presidenciales. Y aunque el evento se vio empañado por fallas técnicas en la plataforma, la discusión ahora se centra en el papel que ha jugado su dueño Elon Musk como uno de los protagonistas del evento. Bajo su dirección, ¿se convirtió Twitter en una plataforma de ultraderecha? Lo analizamos aquí en Revista Digital. Empezamos. Hasta ahora no existían casos documentados en los que los dueños de las grandes redes sociales hayan apoyado abiertamente a candidatos o precandidatos a la presidencia de Estados Unidos. Sin embargo, si hablamos de Twitter, ese esfuerzo por intentar mantener una posición neutral pareció terminar cuando su CEO Elon Musk utilizó su red social para ayudar al gobernador de Florida, Ron DeSantis, a lanzar oficialmente su candidatura. DeSantis, ultraconservador, busca ser quien represente al Partido Republicano en las elecciones presidenciales de 2024, en las que competirá con Joe Biden por la Casa Blanca. Aunque Musk sugirió que todos los candidatos presidenciales son bienvenidos a esa plataforma, los medios de comunicación estadounidenses hicieron eco del evento con DeSantis y asegura que de esta manera Twitter se consolida como un medio de comunicación conservador. Según la revista Atlantic, esto ya no se puede negar. En este artículo compara a Twitter con redes sociales conservadoras como Through Social de Donald Trump o Parler y dice que ahora el sitio en sí sin duda se ha transformado bajo el liderazgo de Musk en una plataforma alternativa de redes sociales que ofrece un refugio a personas influyentes de extrema derecha y promueve los intereses, los prejuicios y las teorías de conspiración de la derecha de la política estadounidense. La New York Magazine dice que la plataforma volverá locos a los conservadores y que así como Twitter ha abrazado a la derecha, la derecha también ha abrazado a Twitter, refiriéndose a que figuras como el presentador Tucker Carlson planea emitir un programa desde esta red social tras ser despedido de Fox News. De hecho, el portal Business Insider señala que Twitter empieza a parecerse mucho a Fox News ya que desde que asumió el cargo Elon Musk ha dado la bienvenida a los favoritos de la cadena conservadora que habían estado prohibidos en la plataforma, como lo son Donald Trump y la representante de la Cámara, Marjorie Taylor Greene. En Fras24 consultamos a Robert Valencia, el analista político, a quien le preguntamos si Twitter podría llegar a convertirse en un megáfono de la extrema derecha. Indudablemente le ofrece una plataforma al movimiento o por lo menos al Partido Republicano, no sabemos si hará o extenderá la misma invitación a los demócratas, en este caso viene siendo Joe Biden el quien es el favorito para hacerse a la candidatura demócrata. Pero sí, indudablemente existe ese riesgo y la desinformación, además que también se ha dicho que Twitter eliminó ciertas políticas, además que como ustedes ya saben, removió el, digamos, esta verificación azul, entonces eso también abre el debate para abrir cuentas falsas, difundir información falsa, así que obviamente pues Twitter se ha convertido en esta plataforma en donde estos personajes pueden, digamos, infundar sus teorías de conspiración sin contar también que hay muchas compañías noticiosas, como es el caso de NPR, que es la red pública radial aquí en Estados Unidos, que optó por salir de Twitter debido a este tipo de políticas, así que indudablemente sí, representa un grave riesgo para aquellos, a esas personas radicales que son en su mayoría de la extrema derecha. Robert Valencia también nos habló del papel que deberá jugar Twitter de cara a las elecciones presidenciales, especialmente en los intentos por mitigar desinformación electoral, teorías de conspiración y contenido falso. Vamos a ver qué elecciones puede tomar Twitter, pero yo creo que no hay que negar que Elon Musk tiene una afinidad con el movimiento de la extrema derecha, o por lo menos con tendencia a la derecha, a pesar de lo que él diga, porque él dice que lo que está tratando de hacer es democratizar Twitter, por lo menos lo hizo mediante el remover las verificaciones azules, que digo estas cuentas verificadas, y cuando hablo de cuentas verificadas hablo de personas que están dedicadas a la información o personas que tienen algún tipo de interés público, incluso organizaciones, etcétera. Pero no solamente estamos hablando de Twitter como tal, hay que recordar también que está en juego el uso de la inteligencia artificial, y yo creo que eso también va a ser importante no solamente aunado con el tema de Twitter, y hago hincapié específicamente en lo que hizo, por ejemplo, el Comité Nacional Republicano, quien en respuesta a Joe Biden en su video oficial de lanzamiento a la candidatura por la Casa Blanca, la respuesta que dio el Comité Nacional Republicano es un video utilizando imágenes de inteligencia artificial. Pues yo creo que igual eso abre el debate también de la desinformación y cómo esa desinformación va a ser difundida mediante medios como Twitter, y obviamente no solamente Twitter, sino también Facebook, Instagram, etcétera. De otro lado, el evento de DeSantis no estuvo libre de problemas y los internautas no lo dejaron pasar. La transmisión en Twitter se bloqueó repetidamente por inconvenientes técnicos, lo que generó una ola de reacciones, por ejemplo, burlas al apellido de DeSantis con el numeral Ron Disaster, que en español significa desastre, e incluso hicieron referencia al negocio de los vuelos espaciales de Elon Musk y calificaron la campaña de DeSantis como un cohete que falló al despegar. Con estas imágenes despedimos este capítulo de Revista Digital. Recuerden que si quieren repetir este u otro episodio de nuestro programa, lo pueden hacer a través de nuestra página web www.france24.com.